Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno que el momento sea el peor Vivi que nunca falte tu cariño Baby dame un poco de tus dulces labios Que el tiempo se hace corto, dámelo por favor Vamos a escaparnos con este amor de locos Detengamos el tiempo, amor no te vayas Quédate conmigo, dame de tu luz Baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Baby dame un poco de tus dulces labios Que el tiempo se hace corto, dámelo por favor Vamos a escaparnos con este amor de locos Detengamos el tiempo, amor no te vayas Quédate conmigo, dame de tu luz Baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby dame tu cariño Arriba Venezuela Chino Miranda Nena linda de donde saliste tú Como que te dibujaron con pincel No quiero en el molde, no hay similitud Baby como tú Ay, es que meto boca a boca Tu boca en mi boca a boca Volviéndote loca, loca Hecha pa' acá Subiendo la nota, nota Compartiendo un par de copas Eso es mucha ropa, ropa Hecha pa' acá Es que me provoca boca Tu boca en mi boca a boca Volviéndote loca, loca Hecha pa' acá Subiendo la nota, nota Compartiendo un par de copas Eso es mucha ropa, ropa Hecha pa' acá Las ganas son tantas Que cuando te veo solito se me levanta Atrevido suena, pero yo sé que te encanta A mí no me engañas con tu cara de santa mujer Dime qué vamos a hacer Suéltate el pelo Vamos a hacerlo Vamos a desbaratar el suelo Te vienes conmigo Nos vamos sin miedo Calentemos una ropa Mojemos el pelo Nena linda, ¿de dónde saliste? Tú ¿Cómo que ustedes dibujaron con pincel? Rompieron el molde, no hay similitud Baby como tú Ay, es que meto boca a boca Tu boca en mi boca a boca Volviéndote loca, loca Hecha pa' acá Subiendo la nota, nota Compartiendo un par de copas Eso es mucha ropa Ropa hecha pa' acá Si te dijeron que soy el peor Y que vas a sufrir por mi amor Todo eso es cierto ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento? Por lo menos yo te soy sincero No voy a decirte que te quiero Porque no es cierto Yo no creo ni en Romeo Ni en Julieta Si el amor es pa' sufrir No me interesa Si así me conociste Y así te guste ¿Para qué mentirte? Yo voy a herirte Y no cambiaré Yo soy el peor Puedo romperte el corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Yo soy el peor Puedo romperte el corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Yo soy el que se va Y no sabe cuándo llega El que te vuelve loca Y con tu mente juega Conmigo te acuestas Pero no despiertas Yo soy el que se olvida De tu cumpleaños Que te da placer Pero que te hace daño Y aunque quieras dejarme Vuelves a mi lado Yo no creo ni en Romeo Ni en Julieta Si el amor es pa' sufrir No me interesa Si así me conociste Y así te guste ¿Para qué mentirte? Yo voy a herirte Y no cambiaré Yo soy el peor Puedo romperte el corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Yo soy el peor Puedo romperte el corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Por eso es que lo nuestro Es puro sed Estamos relajados Y no queremos estrés Y ya ves La pasamos bien rico Tú no me explicas Ni yo a ti te explico Yo soy el peor Siempre dañas el momento Con lo mismo Ya no sé qué hacer Para que puedas entender Es momento de que dejes tu egoísmo Y no apagues la luma Que sin ropa Que te quiero ver Enséñame tu show Que yo soy tu mejor audiencia Prende la luz Y regalame una nueva experiencia Si tú supieras el monumento Del cuerpo que tienes No te acomplejaría Cuando vea otra mujer Tú tienes lo que necesito Para mí eres suficiente Tú me enloqueces al natural Y no te hacen falta Truco de belleza Es superficial A mí no me interesa Tú hay que ser modelo Para ser perfecta Prometo tratarte Con delicadeza Neutro shorty Baby tú me subes La temperatura Y me bajas La tensión Me llevas a la altura Yo te muerdo el cuello Y mueves la cintura No tienes nada Que temer conmigo Tú te fugas Sin ningún tipo Es maquillada Y mami te ves bien Tus ojos verdes Son un viaje Víjate a la edén Todas tus amigas Quieren estar conmigo también Pero te soy sincero Solo tengo ojos Para usted Heavy heavy mi mujer Yo de Nike y a Chanel Siempre me lo quiere hacer Y hablo a lo de Uler Y se la piel Dice que yo soy su papi Y el doctor nace Como un macerati Cuando lo hacemos Ya se pone rojo Así como el loco de Cincinnati VENEZUELA Sexta edición De los premios Pepsi Music